Lo mejor del automovilismo es presentado por Shell Helix Muy bien el marfil, bailando, sacándole la foto, se viene la final Y este a quien va a boxear, osito, huya, está laburando el escribano Por primera vez, después de 64 años trabajé Muy bien, Huito, era hora Me van a disculpar pero el mejor mate que yo he tomado en mi vida es el que sebolló El segundo, el segundo viene a un segundo, un segundo dos le hago Volvió el Toto, homenaje al Toto, un amigo Al Toto Pichini Va por otra victoria Habló de golpe este Llega Rossi, se largó la final La sexta del campeonato, Arduso por afuera, Rossi por adentro Barduso, Barduso, no frunza Canapino Ahí quedaba tercero Agustín y la punta Para el Granadero, aprovechando este reglamento Le saca punta al Chivo Y se va adelante, y Canapino segundo Ay Canapino, segundo con todo Y acá, y acá, y acá se armó el desperote Uh, Yalombeta, ¿dónde fuiste? Al Diablo, y acá, Laucha Cuidado A la flauta Uh, casi lo tumbaste ¿La sensación de que te saca? No, no da la sensación, me saca Me pega Y bueno, y partí Y partiste, y lo tiraron allá Y otra vez a Nico Bonelli Menos mal que no pasó nada Rossi dibujaba en la punta Muy cómodo Tranquilito Sí, chispa Se quedó Galde Auto de seguridad Se neutraliza la carrera Fumando espero ¿Cómo le das al pucho? Laborito, pareces un escuerzo Y ahí va Canapino Y va con todo Pero Rossi la tenía atada Sí, Norber, está serio Pero va tranquilo Rossi Parece Ramón Díaz Dibujaba en la punta De la final del turismo Carretera Cuando siguen los despelotes Sufre Justosi Menos Rossi Que estrenó publicidad No va, no va Que no va a ir Va como la gran siete Victoria del Granadero Festeja el equipo Festeja el Donto Ganó Rossi Che De seis Se embocó tres El Grana Que va firme al campeonato Abrazo, vamos Rossi y su equipo Están demostrando Ser superior al resto Así que Seguiremos trabajando Para darle batalla ¿Dónde hace la diferencia Rossi? En el auto En el motor Y en el piloto En las tres cosas Es claramente el mejor Agradezco al sistema Que ha puesto la CTC Siempre lo digo Que no premia especular Si no premia ir para adelante Con menos kilos al ganador Y con puntos por victoria Para la etapa final Así que Siempre que podamos ganar Todos los pilotos Con este sistema Lo vamos a hacer Y eso es valedero Lo veo por casa Saludos Leo Y Pollo Bardenme Denme con un caño Que siempre no lo atiendo Me llaman Yo lo miro y digo No lo voy a atender A mí no me das bola Claro Muy bien Rossi festeja Otro rojo y blanco Ganador Gern dimin thumbs up No lo voy a atender A mí no me da No lo voy a atender A mí no me da A mí no me da A mí no voy a atender